No entiendo Por el final Esta es la lina, la verdad Yo, 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 yo no he visto el final No, no es cuando le metes un poco de vergazo a este man Yo me lo quiero comprar Bueno, me aprecio cinco por allá Mmm, interesante este tema Yo, yo creo que si sacan UR para el Briezing Como lo vas a comprar Cali, cali, cali Cali, cali Uhhh Cali, cali 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 ¿Que te voy a caer? ¿Que te voy a caer? No me voy a caer Yo no voy a caer por flash Pero a la gente la odia Yo tengo que jugarla ahí O finca Oye 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 No te muevas, no te muevas. 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 Y ahora me pregunto, ¿cómo Felipe puede controlar el retroceso de las armas que se muevan? No te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Bueno, porque tengo honor de que también el retroceso de las armas que se muevan. Pero así es la perfección, no se mueve, parece que no se mueve. Esta vaina no parece un dildo. ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que tiene que ver? Dije control soy yo imbécil, escucha bien. ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que se mueve? Si quieres, pero le hace un arma de mi... ...así, justo. Un retroceso. Oye, aquí no hacemos eso. No entiendo que yo... Si, puedo poner. ...que yo contigo el retroceso de las armas con el minito. Aquí hace un minito, preguntarle a Pepe y a Juan. Los muertos, Juan, con Pepe. Pepe, contigo el retroceso con el pecho. Y esta envergada Cuando llegale viejo y aun asi no encuentro al retroceso Pero cuando cuando le dispara Él se apunta, te mete un tiro en el pecho Y la demas vale la mete en el pecho Vamos a cobrar Vamos a cobrar ella el niño Ahí va Vamos a cobrar Vaya la hostia Ya una vez se que rasan Un grupo a la derecha ¿Ura? No hostia, a quien coño le van a hacer Vamos a tirar a mierda Un grupo a la derecha Recargando Ya podemos avanzar times Tienes no Tienes no Estoy recargando Tienes que se llega B No bajes la tristaleras Tienes que sega Quieres en mi barra La de la MIRG El enemigo eliminado por los atacantes Alguien me explicó por qué le brilló la cabeza a ese... Ese es el chasco del evento de Halloween ¿Cuál es el chino? Y... Que tiene un vaina en la roda chumpa Y... Que se ve duro y fuerte En mi gama Yo no me quería ir de aquí hasta que... Recomprar los grandes campanales Yo me tengo que quedar hasta... Que sea de día Porque si todos ustedes se van Ey, pero... ¡Wow! ¡Wow! ¡Nego! ¡Uhh! ¡Dame! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Wow! Da mucho dinero Bueno... Dame filosofía ¿Filosofía? Filosofía ¿Qué chica iba a decirle a tu yedor? ¡Uhh! 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 ¡Uhhh! ¿Qué chica? ¡Chalofía! ¡Atención! ¡El Drone encontró una bomba! Pilar de él ¡Món de Qücheiden! ¡Uhhh! ¡Argh! Ya lo hago Me desespero poco viejo Quiero que este... El capítulo de JJ Chupo Maltroso Mata J Mata J Como que dice el chino Es la verga Te darles hacia una bomba Tiene que verlo Tiene que verlo Tiene que verlo Ayyyy Chay chay va puta Que huevado El tubo anda de pato Mira esto JJ Ayala 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 Tiene que verlo Ay Ay No Ay 2. 2. 1. 1. 4. ¿Con qué...? ¿Cómo que ustedes agachan, viejo? Círculo. ¿Cómo...? ¿Cómo...? No, po, po. Con círculo es imposible, pero ustedes aviéndome hacia la izquierda. ¿Cómo el foco? ¿No es así? Uno queda aquí... ...con ganas de fulear? por lo caliente que los pusieron de tanto maldita jajajaja jajajaja jajajajajaja jajaja jajajaja que que calientan a uno a ver quiero un papá celón Cúmprate una piraña y mete el dedo. Puedo comprar una solitaria. Quiero un machete, por mi casi tiempo. Pero mira, Poison cuando tenga mi soldado voy a robarle. Por mi casi tiempo no lo de toda la raza. No, no, no. Ahora se le tiene una ruta de popache. Si. La ha roto el papa, porque tengo la vista. Un popache. Por la gracia de la gente caminó por dentro de la casa en el náste. ¡Eh no! Locario. Los atacantes localizaron una bomba. Lanzarán un asalto. Faltan 5 segundos. Los atacantes encontraron una bomba. Prepárense para el ataque. Eh, ¿tú si quieres el monopache si o no? No, no. Necesito un bebé para criarlo, porque no sea agresivo como el otro. ¿O no? No anda el bebé, pues. Si te transas uno, bebé. O si me ayudas a transar, ¿no? Hijo MaurHHH. Siempre de ese hito por las calles. 意 земte drogao. Otra vez quiso 주고. Tienes pensas que ayudarte a tu foto delictivo que era roto los pastors. Debería por qué... Los atacantes localizaron una bomba, el bro la puso respetada, le fulmino la teta, así se ve, mami a tu pulio. Ok, y 3. Ya. Queda un enemigo. Y después... Ahí, y yo me tiro ahora. Deja que lo mu... Saca... Perra... jajajaja gracias, gracias, gracias política de la tienda entonces va a venir buscar la ratación ya semo